O sea, hice todo. Hice preescolar ahí cerca de mi casa, en un jardín que se llama Imaolguín, con el profe Víctor Pintado y la maestra Ema. Estoy recordando. Y luego primaria hice en la Justo Sierra y luego me fui a la escuela Venustiano Carranza, al centro. Ok. Ay Dios, esa escuela, lejísimos de mi casa. Caminar como dos kilómetros. Luego la secundaria en Villa Hidalgo. Mi papá era el subdirector, imagínate, en la tarde, porque yo fui con los rebeldes de la tarde. Y después hice la prepa y de ahí me fui a estudiar música. Vine aquí a la Universidad de Estudiar Música. De ahí estudié danza, actuación con el maestro Daniel Pineda y con el maestro Roberto Ambriz, dos buenos actores de aquí. Y pues ahí fui. Así me formé curiosamente por, aunque me digas bien político, por el lado del arte, esa es mi carrera. Sí, sí, sí. Y tenía sus privilegios o sus contras el que, el que su papá fuera el director. No, son más contras, la neta. Sí. Tener a tu papá de, 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 de este directivo, de, de este directivo. No, hombre. No, 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 no. No te puedes hacer la pinta. Yo fui feliz cuando me fui a la prepa que no tenía papá directora. Ahí sí fui feliz. Sí, ¿verdad? No, sí, no, no, no hay manera. Y luego mi papá es un hombre muy, muy, muy circunspecto, un hombre serio. Formal, muy analista. Es este, un hombre con, muy sabio. Mi papá es un hombre de palabras. Bien, mi papá yo creo que es, para decirte un punto es francotirador. Ok. Sí. Con uno y le atina. No se anda con rodeos, hijo, esto. Entonces, este, es un hombre muy así, imagínate, director. Y a uno lo traía, pues, derechito. Ya cuando entró uno a la prepa, que bendita libertad ahí. Ahora sí, ¿no? Hombre, ahí sí ya me descotonemos así, pero, pero ahí en secundaria, no, fíjate, en secundaria. Por eso, mi hijo, por ejemplo, tiene seis años a mi lado ahí, el pobre, y he sido su profe siempre. ¿Y qué se siente, hijo? O sea, ¿es feo o está padre? Ah, ya te digo, entonces, así era, así era el, así era el asunto. Me vine aquí a la Escuela de Música de la UAN. Me vine aquí, hice mi carrera de música porque, pues, me he dedicado también. Esa es, yo creo que es mi gran pasión. Desde chico, ¿y usted ya sabía que quería eso o tenía en mente hacer otras cosas? Fíjate que sí. Fíjate que yo aprendí a tocar. Pues, mi mamá no me va a dejar mentir, hay que comente. Ah, porque mi mamá te sigue. Ok, saludas a su mamá. ¿Cómo se llama? Carmen Vargas, contra él. Saludos, Carmen. Este, este, yo empecé a tocar como los, ¿qué? Diez, siete, ocho años por ahí. Bien morro. Sí, bien chiquitillo. Me mandaban con el profe Mario Lomelí, mi primer maestro de música. Bueno, excelente maestro. Ok. Curiosamente, fíjate el dato curioso, el profe Mario Lomelí es nieto del Prieto Crispín. Ah, el profe Mario Lomelí, un excelente músico, excelente maestro, eh. Discúlpeme, profe, porque es un profe galardonado de aquí, maestro muy bueno, pero es mejor músico que el profe. Ok. Su musicazo, el maestro, y él fue el primero que me, que me, este, enseñó. Y yo aprendí a tocar con el piano y aprendí a tocar guitarra. Ay.